Música Elementos del ejército mexicano localizaron dos laboratorios de droga sintética en el municipio de Morelia. ¿También? No, es de allá a... Durante el recorrido de rutina por las localidades de Ichaqueo y Pueblo Viejo, los elementos castrenses localizaron dos predios habilitados como laboratorios clandestinos ocultos entre la maleza. En las también llamadas cocinas, se confiscaron seis reactores, 18 hortambos con diversas sustancias químicas y seis costales con sosa cáustica. Según información proporcionada por las fuerzas castrenses, parecía indicar que los narcolaboratorios ya no operaban desde hace varias semanas. ¿Cuál era azul? En los sitios habilitados como laboratorios, se montó un operativo para inhibir la presencia de grupos delincuenciales que aprovechan el difícil acceso a la zona para realizar actividades ilícitas. Y se dio inicio a la destrucción de la estructura que al acrecer era utilizada por temporadas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.